Habrá octava edición del Plan de Acción para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en materia de empleo. El pasado viernes se aprobó en Consejo de Gobierno este proyecto que ejecuta la Fundación General Universidad de Granada Empresa y que está financiado con 145.000 euros por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas. A partir de noviembre se atenderá a un centenar de personas. A principios de junio concluyó su último programa y el 50% de los alumnos lograron contratos de trabajo tras recibir formación en materias como limpieza integral de edificios, operaciones básicas de pisos en alojamientos y empleado de supermercado. Por ejemplo, como he presentado por la Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, que es un plan por valor de 145.000 euros, años 2017-2018, que es Plan de Acción para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad en materia de empleo. Esta es una nueva edición de un plan que se viene realizando ya durante hace bastantes años, que cuenta con la gestión de la Fundación UGR Empresa y también como entidad colaboradora con CERMI Melilla. Y fundamentalmente lo que se trata es de atender normalmente a unas 100 personas con discapacidad para su inserción en el mercado laboral. En este último Consejo de Gobierno también salieron adelante dos convenios de la Consejería de Presidencia y Salud Pública. Uno de ellos por un importe de 15.000 euros para la Asociación Hijos de Melilla y el segundo con Aspanies por 27.000 euros para actividades de promoción de vida saludable. Por la parte de la Consejería de Presidencia y Salud Pública se aprobó un convenio con la Asociación Melillense por Discapacitados Aspanies Plena Inclusión por valor de 27.000 euros para las actividades de estos niños con una discapacidad intelectual fundamentalmente relacionado con la promoción de la vida saludable y con la colaboración en las actividades del Día Mundial sin Tabaco. Otro de los acuerdos aprobados es el que suscribe la Consejería de Deportes con el Rusadirbe por su participación en competición nacional, en este caso por un valor de 40.000 euros. También por esta misma Consejería de Educación, Juventud y Deportes se aprobó un convenio por valor de 40.000 euros con el Club Rusadirbe de Fútbol 7 para participar en la Liga de Categoría Nacional, como se viene haciendo habitualmente con todos los equipos melillenses que participan en estas ligas nacionales y por tanto tienen necesidades sobre todo de desplazamientos que desde nuestra ciudad son más costosos.